pero bueno bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de humor viral mexicano de la mano del rock set en el día de hoy ya sabéis que este crack está a punto de llegar al millón de suscriptores ir a su canal dejar un like suscribiros y vamos a apoyarlo porque este contenido no se puede perder de internet así que vamos allá porque este vídeo va a ser la leche no lo siguiente y como siempre os recomiendo que también si queréis ponerme alguna recomendación en los comentarios con la red social que queráis vale aquí en el apartado de abajo en más información si pincháis o aparecerán todas mis redes sociales y por ahí me podéis poner pues ha visto esto quieres ver esto te recomiendo que vean esto ha pasado esta cosa y por ahí vamos a ver todas las cositas que vosotros y vosotras queráis vale así que hoy nos vamos con el rock set el juego del calamar mexicano habían dicho que una que era por una una barda así como de blog no mames wey el diablo donde cuando a vale eso es por el la carretilla vale vale eso lo reconozco mi albur me ha pegado ahí un pequeño palo en la cabeza pero me acordamos que no quieres que te raye el vidrio y no tengas esto es mamás una tapadería como una tapadera de una botella aquí ya no se raya ya pues así ya ya no se raya y no se raya acá no te creas tío no soy el coche no el juego del calamar no tengo ni idea de eso que alguien me lo va a explicar el juego del calamar puede llegar a morelia no agarra la carretera toluca y se va derechito y en la primera desde en serio vale va a ser un triángulo perfecto con la llave se supone este perro se llevó el queso de la señora no se lo quitó de su bolsa me encantan los perros tío espero que no la gana malo porque vaya y este perro le quitó su peso mire hola hoy les voy a enseñar como echarse crema en la cara crema en la cara pues van a agarrar poquita no miedo me da se van a adunar la cara tío dios luego la embarran la cara es muy delicada si es que vamos a echar delicadamente se veía venir a tener la voz gruesa no manches cuando una niña tiene la voz gruesa neta nos mata a los hombres no pues muchas gracias caballero muchas gracias mi amigo gracias por el cumplido ya sabes que hablaba gruesa solamente la voz y la verdad no soy el profe es verdad que parece el profesor por cierto con este micro también podemos hacer asmr también se escucha bastante bien y además si habla aquí cerca se escucha mucho más le puedes dar rollo podcast y eso para que se escucha mucho más para la entrevista puede ser bastante guay parece parecía ojo final inesperado ojo al dedo ahí quitándole la papa y e y y y y y y para aclarar unas dudas dios vaya cerrada de horto es el punto de reunión para hablar mal de la gente que pasa en todo eso en serio como en serio o sea esto ni siquiera es plástico no sé pero bueno vaya mierda casi dos mil pesos por esto se lo demás no lo criticó está bien control remoto mucho dinero para la calidad mi compa se robó la piñata porque no le dieron pastel si no hay pastel no hay piñata a la verga porque te robaste una piñata pendejo además está guapa es que creo que ya son las 20 para mi cuarto las 20 para mi cuarto no son es una broma un saludo está guapa está guapa y que van a comprar personas con sus puntos que no nos puedan apagar la casa y que tengan moto ruidosa y mucha familia porque en estas casitas caben como unas 20 a 30 personas según las personas también les vamos a poner aquí dos postes con cableado de luz para que los cholos cuelguen sus tenis porque para eso son los cableados de luz para que los cholos cuelguen sus tenis aquí también se hace lo de los tenis y es para lo mismo también por pagar la moto ruidosa este entonces no la van a robar si son gente que dice que pues la vacuna también esta no es para ellos así esta gente da un dios ha repartido todo yo ahí como cuando pides kfc y el repartidor es tu ex no no te creo tío mira el perro haciéndole fiesta que es verdad que es verdad el perro haciéndole fiesta no te creo tío me encantan los coches de choque esta es mi atracción favorita de la feria te trae recuerdos a méxico que los carritos chocones carritos chocones y esto es lo que pasa todos van para el mismo lado pero bueno es una falta de respeto es una falta de respeto como se van a montar si se choca que dice le quitan toda la gracia y como todos ven a mi hermana como lo veo yo qué cabrito ojo de dónde sale el agua como me encontré el patito juan me quedo flipado con lo de la torre pero aquí había una escoba chinga aquí había una escoba me pasó el otro día con el móvil mi escoba a ver espérate me pasó con el móvil tío tenés la mano que este efecto te lee la mente wey vamos a ver que te sale al cabrón a ver ahí va eh y mendigo se enojaron contigo y eso están jugando va y y un hombre el balón le tiraba para allá y se iba para allá y luego le tiraba para allá y un hombre se iba para allá y un hombre se enojaron mira que la fallaste papu y no la armas me decían te decían te decían y luego los balones iban para los lados de la portería y eso por qué o qué es que no sé papu como que están mal las canchas como que no jalan como que no jalan y pero ya sé por qué la fallaste papu pues irá te la bañaste los tanchones los traes al revés lleva al revés los zapatos tío por eso no le tinabas al aporte pero y esto así o qué yo aquí cuando era chico algunos amigos del colegio a lo mejor se le rompía una bota de fútbol y tenía otra y jugaban con dos botas diferentes a lo mejor una de una talla un número menos que el otro y de otro color pero esto no lo he visto nunca y cállate los chicos si va así ok esto lo pone cuando eres nuevo en el trabajo no qué hace qué hace qué hace qué hace qué está haciendo eso es qué está haciendo tío hostia hostia no pega we no we se me encarnó we no mames we no no se rían pa qué culeros son todos dante de risa y asco tío llame qué cabrón qué tan bueno serías haciendo una mención comercial estas son las cámaras que se utilizan para grabar este tipo de contenido vale vamos a simular que yo soy el floor manager y te voy a dar el conteo para entrar en vivo tres dos uno están entrando al perfil de música más importante en tiktok hash la pela la verdad es un pendejo en serio nadie los escucha we nadie escucha esos pu ya estamos al aire avísenme voy diciendo maldiciones qué se va al aire qué se va al aire ninguna maldición tres maldiciones ah este lo he visto este lo he visto tío lo he visto pero duele como la primera vez intros que no recordábamos parte 8 ojo eso ha pasado ahí se ha pasado ¿bien y tú? muy bien ¿por qué no me das mi beso? o sea mi ex me besaba siempre que nos veíamos ¿empieza bien? hablándole de la ex no hay comparación no porque mi ex otro level ya está muerto no mames ya vieron un pendejo se cayó ahí durísimo como que patinó lo voy a bañar ahorita para que el 24 de diciembre no ande a las carreras para visitar México pero no sabes qué ciudad para visitar déjate de hoy las mejores ciudades en México y sus tradiciones a ver puedes visitar el Estado de México asegúrate de visitar Ecatepec pero de noche Ecatepec de noche es de las ciudades más bellas del mundo puedes visitar Guadalajara asegúrate de llevar una camisa de la América para que toda la gente de Guadalajara te dé una buena bienvenida le doy un aplauso sobre todo en la cara Dios pero bueno pero tío que alguien me explique eso eso es la primera vez que lo veo encima todo el techo calle para abajo la verdad que la gente está loca alguna gente está loquísima y hay algunos vídeos que muchas veces los ve y tiene hasta incluso mejor después de haberlo visto una vez o dos porque te fijan otras cosas y está bastante guay aquí solamente había visto el del perro me aparece un puntazo también el segundo que hemos visto y creo que es hora de meter un poquito más de temática humor en el canal aunque ya sabéis que poquito a poco vamos a ir teniendo varias cantidades de vídeos tenemos vídeos retenidos de este tiempo con la penalización así que nada me quedo viendo vuestros comentarios para que me vayáis diciendo pues queremos más vídeos de humor queremos más de esto queremos lo que queráis así que nada como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao 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 chao